Buen día, a veces. Vamos, muchachos. ¡Ponera! Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. La reacción de Ángel Aguilar cuando el gordo, su perrito, se mete debajo de su falda. En las familias siempre hay consentidos, aunque lo nieguen más cuando se trata de los perritos, como el caso de la familia Aguilar, donde el gordo ocupa el corazón de Pepe Aguilar. La misma cantante de En Realidad lo ha dicho en varias entrevistas que el hijo consentido de su papá es el gordo y sabemos que este hermoso pequeño perrito va con ellos en casi todas sus giras que tiene la dinastía Aguilar. Y es que la cantante Ángel Aguilar se encuentra en una gira por México y Estados Unidos a la que titula Mexicana enamorada, nombre que también lleva su último disco del que se desprenden temas como Inevitable y En Realidad. La estrella femenina del regional mexicano disfruta de estar arriba del escenario y cantar para las miles de personas que acuden a escuchar su talento. En repetidos momentos ha dado a conocer que su padre y su equipo de producción cuida todos los detalles de los eventos, pero ahora no se percataron de toda la seguridad y alguien llegó al escenario y le robó el espectáculo a Ángel Aguilar. Se trata del gordo, un perrito de la raza Puck que forma parte de la familia y a quien llevan a todas partes. Todo sucedió cuando Ángel Aguilar estaba interpretando una canción y desde atrás llegó el perrito para jugar con ella. Se metió debajo de su falda y provocó un momento divertido y lleno de alegría. La cantante Ángela no podía agarrar a su perrito, pero como toda una profesional siguió cantando y en más de una ocasión el gordo intentó meterse debajo de su falda. Quien llegó en su auxilio fue su famoso padre el cantante Pepe Aguilar, quien tomó a su hijo favorito el gordo y se lo llevó fuera de los escenarios para que su hija pudiera terminar de dar su concierto. En los comentarios de dicho video se leen los siguientes. ¡Ay qué linda! Ella sigue cantando, muerta de risa y de amor al ver a su mascota queriéndose meter. Pepe, a risa y risa, papá al rescate, bonito momento. El perrito le enseñó cuán debe ser sencilla. Me encanta que salga con animalitos. El peludito muy feliz buscando dónde dormir. Ja ja ja. Un bonito momento y señal de que está cantando en vivo. Qué lindo perrito, se ve que lo aman hasta Don Pepe Aguilar ya que no lo jala o tironea, lo deja hacer mientras él se muere de risa. ¿Y tú qué opinas de este momento tan cómico que vivió Ángel Aguilar en el escenario? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!